Este programa es presentado por Easy Car, entras caminando y sales manejando. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. KMTG, educar al cliente sobre el desarrollo económico en los Estados Unidos es nuestro propósito. Aguacate Express, envía más y paga menos. Muy buenos días a toda nuestra querida audiencia. Hoy queremos rendir un homenaje a ese gran actor, hombre, padre, familia, esposo. Hoy hemos querido hacerle este homenaje porque el día de ayer ha partido un hombre dejando mucho aprendizaje. Queremos dejarle y llevarle también y darle nuestras más sinceras condolencias y queremos despedir al grande de grandes, Daniel Alvarado. Descansa en paz, paz a tu alma. Los protagonistas nunca mueren, paz a tu alma. Hoy es jueves 9 de julio y ha sido una semana muy movida. Nosotros seguimos conectados a través de nuestras diferentes multiplataformas. Esto es EBTV Miami, EBTV Conecta Contigo. Hoy, como todos los jueves, una de las secciones más esperadas por nuestro programa, con los brujitos consentidos, con las predicciones más acertadas. Y ustedes siempre esperan esta sección para interactuar con nosotros, enviarnos sus preguntas a través de las redes sociales para hacerlas totalmente en vivo, directamente desde Chile y gracias a la tecnología. Johan Ortiz y Gustavo Rodríguez nuevamente estarán con nosotros hoy jueves. Y como lo mencionábamos el día de ayer, cuando Carla Angola nos dio esta primicia y estas noticias en desarrollo sobre nuestro país, íbamos a hablar sobre un seminario que ella tiene este fin de semana. Por eso, nuevamente regresa Chica al Día esta mañana para contarnos de qué se trata este nuevo proyecto para Carla Angola el fin de semana. Así que bien pendientes. Por los momentos, nos vamos con nuestra querida Susana Mou. Buenos días, Susi. Buenos días, Kerli. Ya lista por acá para comentarte informaciones a las que a esta hora estamos prestando especial la atención y otras un tanto para recrearse. Voy a comenzar comentándoles lo que está ocurriendo en Venezuela y es que lamentablemente los estudios que se siguen haciendo sobre nuestro país dan paso a informaciones sumamente preocupantes, pero también dolorosas. La pobreza de Venezuela se ha agravado hasta lucir como la de Nigeria y Congo. Esto es lo que ha concluido un reciente estudio donde expertos de las universidades católicas Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar han publicado esta semana los resultados en la última edición de la encuesta nacional de condiciones de vida de la población venezolana en COVID. Se trata de un proyecto conjunto que desde 2014 procura fotografiar la realidad socioeconómica del país y se ha convertido en referencia estadística ante la desconfianza e inexistencia de la data publicada por el régimen de Nicolás Maduro. El caso es que este estudio ha llegado a concluir que la pobreza de nuestro país se está agravando tanto como para lucir parecida a la situación de Nigeria y Congo. Lamentable precisamente porque el régimen no publica estadísticas suficientes para conocer la realidad del país. No es un secreto que desde hace años el Banco Central de Venezuela deja de emitir la serie de estadísticas que son necesarias para llevar el registro de un país en normalidad. En Venezuela esto no ocurre. Pasando a otro panorama les comentamos lo que el diario El Tiempo ha revelado sobre el caso Alex Saab y es que este caso cada día da nuevos indicios de cómo estaría operando esta gran red en Venezuela. Alex Saab controlaría el oro venezolano a través de su concuñado italiano y es que la modelo italiana Camila Fabri, actual pareja del capturado Alex Saab está tomando cada vez mayor relevancia en las investigaciones en contra del Barranquillero. señalado testaferro de Nicolás Maduro. En octubre de 2018, con tan solo 25 años, el italiano firmó un contrato con la Compañía General de Minería de Venezuela para la explotación, búsqueda de yacimientos, explotación y extracción aurífera en el arco minero en los estados Amazonas y Bolívar. Esto es lo que se ha conocido sobre la participación de este concuñado en el que también se estaría hablando de las investigaciones sobre el movimiento de los lingotes y cómo Alex Saab estaría o habría abogado para que se le permitiera la explotación aurífera también a el ELN y a disidentes de las FARC. Así operaba este sujeto del que se hace mucha atención y el que se hace mucho seguimiento en los últimos días para conocer cuál sería la información que él estaría revelando durante su proceso de extradición. Pero pasando a otro panorama que viene desde España, les comento que Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López y eurodiputado, se ha referido a la situación de Venezuela y es que en la Unión Europea debe procurarse la transición democrática en Venezuela. Ha dicho esto indicando que es prioridad de la acción exterior fomentar el Estado de Derecho en el resto del mundo. El eurodiputado Leopoldo López Gil ha pedido de esta manera, el alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, que utilice todos los instrumentos a su alcance para que la democracia y los derechos humanos se restituyan en los países que sufren su ausencia. Esto lo ha dicho recientemente a propósito de todo lo que se está viviendo en nuestro país y de todas las posturas que cada vez son más frecuentes y en apoyo a la búsqueda de la democracia de Venezuela. En otro tema nos vamos a comentarles lo que China estaría pidiendo en este momento hacia Estados Unidos y es que China pide una reconciliación con Estados Unidos y propone tres listas con los temas clave de la relación. El régimen de Xi Jinping reconoció que el vínculo entre las potencias atraviesa su momento más desafiante desde 1979 y quiere separar los puntos en los que hay cooperación factible de los que deben ser negociados y los que no tienen solución. Así que viene con una lista y todo. Y es que China realizó este jueves un llamamiento a la reconciliación entre China y Estados Unidos y propone la elaboración de listas para identificar y resolver las disputas que mantienen ambos países. Pero pasando a otro tema que como les dije pues acapara otro tipo de atención, vamos a otra disputa. Pero en este caso una disputa que tiene que ver con narcotráfico o al menos con el nombre de un narcotraficante y también con lo que una familia estaría buscando ahora defender. Escuchen esto, aunque ustedes no lo crean. Familia de Pablo Escobar está demandando a un rapero por usar el nombre del narco para un restaurante. La familia del difunto capo de la droga colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria demandó a un rapero estadounidense por haber nombrado uno de sus restaurantes con el nombre del jefe del cártel de Medellín sin su previo consentimiento. El rapero se llama Tawet Heaquén, pero es conocido en el mundo musical como Two Chainings, quien abrió en Atlanta un local llamado Escobar Restaurant y Tapas y se convirtió en blanco legal de la familia del difunto narco que a través de la empresa Escobar INC dirigida por el hermano de Pablo Roberto Escobar pretende que el nombre no pueda ser usado ni en la fachada del restaurante, la página web, las redes sociales, ni ningún otro material publicitario. Así está esta situación. Y con estas informaciones yo finalizo esta ronda. Regreso contigo, Kerly. Feliz día para todos. Gracias, mi querida Susana. Y es momento de decirle a toda nuestra audiencia la importancia de hablar inglés para nuestra vida social, familiar y sobre todo económica en los Estados Unidos. Por eso, Eliseo Giustiniani de Justy Language ya está listo para decirte cuál es el método más efectivo y rápido para aprender inglés en los Estados Unidos. Muy buenos días, Eliseo. Muy buenos días. El método más efectivo, por supuesto, que Justy Language. No hay otro. ¿Por qué? Porque el método se dedica al hispano, con los problemas que tiene el hispano para hablar inglés y enseña de una forma fácil y rápida, sobre todo la pronunciación. Muchas personas se complican para estudiar inglés. No es difícil, es muy fácil. He escuchado personas que no saben ni preguntar. Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien, ¿ya terminaste? Algunas personas dicen, did you finish o you finish, le quitan la pregunta y pronuncian completamente mal. El verbo terminar es con i las dos veces en la escritura, pero en su pronunciación es con e, las dos veces. Es finish y no finish. El pasado de finish es con una T, sería finished. La pregunta es con el verbo did, que es para el pasado, pero no did. Did es un contrato en inglés. Entonces sería así, did you finish, que nada tiene que ver con did you finish. Si vas a contestar en el pasado, dirías entonces, yes, I did, en la forma corta, pero no yes, I did, eso está mal, yes, I did. Y si lo quieres contestar completo, sería así, yes, I finished. Y le ponemos una T al final del verbo. Así es que eso de I finish no es nada en inglés, no significa nada. Esto es fácil y cualquiera lo puede aprender a cualquier edad. Cualquiera lo puede aprender a cualquier edad y en corto tiempo, que es lo más valioso, porque muchos pensamos regresar a las aulas, regresar a estudiar. Además que estos cursos son accesibles a la economía de nuestro bolsillo, además que también son online. Encuéntanos un poquito, Liceo, de los paquetes que tienen en Justi Language. Sí, nosotros enseñamos las clases de ciudadanía norteamericana. También tenemos los cursos para avanzados, personas que hablan inglés, pero que pronuncian mal o no tienen fluidez. Y esto lo tenemos en curso separado y aparte de los demás. Y también tenemos el curso para principiantes, que es el mejor, porque si no sabes nada, no tienes hábitos que renovar. De manera que todo el mundo, ya habla inglés, habla regular, habla bien, habla mal, todo el mundo va a poder estudiar en Justi Language con estas clases por videoconferencia y en costos muy económicos desde los 8 dólares la hora de clase. Llama ya al 305-553-5222. Liceo, ¿eliceo que no aplica como dicen los abuelitos que el oro viejo no aprende a hablar? Mira, te voy a leer algo, con permiso tuyo, voy a leer rapidito una cosa. Dice, un estudio realizado por la Universidad de Oxford en Inglaterra ha dado a conocer que los alumnos que hablan inglés como segunda lengua tienen mejores resultados en los exámenes que los estudiantes monolingües. De acuerdo con este estudio, aprender un idioma es un gran activo para despertar la conciencia, mejorar la memoria y desarrollar las habilidades del cerebro a cualquier edad. De manera que estudiar inglés es como prescripción facultativa para mejorar la memoria a cualquier edad. Es interesante este estudio, Liceo. Muchísimas gracias. Así que si tú quieres mejorar tus hábitos, aprender a hablar inglés como debe ser en este país, llama ya al 305-553-5222. Muchísimas gracias, Liceo. Mucho más de Chica al Día. El regreso de Carla Angola es para con nosotros. Ya venimos. Liceo. 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 Liceo.